Llegó el tiempo, el tiempo de la familia, el tiempo de la prosperidad, el tiempo de avanzar en lo social. Por una buena aventura, con más oportunidades, Eliezer Arboleda Torres, por el partido de la U, nuestro próximo alcalde. Mis papás van a votar por Eliezer Arboleda para que en la salud y en la educación no haya más corrupción, para que no suframos más por los servicios públicos y para mejorar los escenarios deportivos, para alejar a los jóvenes y adultos de la violencia y el desempleo. Por eso mi papá y mi mamá van a votar por Eliezer Arboleda y desde ahora también les digo a mis amigos que les digan a sus papás que voten por Eliezer Arboleda a la alcaldía. Partido de la U, unidos como debe ser. Una gran multitud de personas se hicieron presentes en el cierre de campaña del candidato a la alcaldía por el partido de la U, Eliezer Arboleda, denominado Fiesta Litúrgica Buenaventura Camino a la Prosperidad, que se realizó el fin de semana en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del barrio El Firme. Nos están pidiendo de nuestro obispo de Colombia que va en el cauca, que va a recibir los destinos de estas ciudades, de estos municipios, de manera especial en la cobernación, en la alcaldía, que sean ellos los que lo digan y que no sean otros que lo están viviendo y que solamente en comida emplean el ser humano y más poder ser humano. También tengo que darle gracias una vez más a Dios, porque en ese lugar se darle gracias a Dios, lo hace de corazón, no sé por eso, no porque estoy en campaña. Pero siempre le he dado gracias a Dios porque me ha acompañado en los diversos programas y proyectos que he participado. Y hoy me presento una vez más el compromiso que tengo con las personas menos favorecidas, con las personas que no tienen oportunidades. Hoy les repito a mis amigas, a ellos, a los líderes, a los lideresas, que que el líder de la comunidad tome, tiene un compromiso para salvar una aventura. Que ustedes saben que una aventura es una aventura. No olviden, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. La invitación es que sigamos trabajando. La invitación es que en 30 años hay que salir temprano a trabajar, temprano a buscar. Que Dios les haría por decir a todos. Digan lo que digan, pase lo que pase, hagan lo que hagan. El IESES es el próximo alcalde de Buenaventura. Partido de la U. Unidos como debe ser.